Música 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 Necesito definirte ese paso Estuve, lo que estuve dentro de tu corazón Sostenso, que no vimos lo que no era un hombre Y vivimos en tu historia, que no hagan de contar Un gran criado de sucio, que no hablo de meeting Y vivimos en tu historia, que no tiene cuenta Y vivimos en tu historia de mi destino Y vivimos en tu historia de mi sueño Y vivimos en tu historia Y vivimos en tu historia de mi experiencia Y vivimos en tu historia De ti Y anhelamos con todo el alma que llegue lo peor No lo muerto, algo aún peor que la muerte Anhelamos que llegue lo humilde Y lo humilde nunca 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 Y lo humilde nunca